Con esta programación podrás seguir todas las sesiones para que tus entrenamientos sean más efectivos. Debajo en la descripción Mostrar Más encontrarás los enlaces al documento y a los vídeos de las clases. Arriba en Información podrás ver la lista de reproducción de la semana y también puedes acceder al calendario con el código QR. Y recuerda, Leganés no para.